Apedrearon el auto de Guandanara en Italia No hubo heridos. La agresión se dio en medio de las tensiones que hay por la difícil renovación del contrato del delantero del Inter. El matrimonio Guandanara-Mauro Icardi viene atravesando unos días complicados en Italia. Apedrearon el auto de Guandanara-Mauro Icardi. Hace poco, el delantero sufrió un duro golpe de su club, el Inter, que decidió sacarle la capitanía y dejarlo afuera de la convocatoria del próximo partido de la Europa-League. Muchos hechas apuntaron sus cañones a su mujer, también la representante de Mauro, por las fricciones que hay en la renovación del contrato del delantero en el club italiano. En medio de este contexto caldeado, Guanda sufrió un incidente mientras manejaba. Según la gazzeta de YoSport, el vehículo en el que viajaba la rubia, acompañada por sus hijos, fue alcanzado por una piedra. El incidente ocurrió en la subida a una autopista, cerca del Estadio San Siro donde hace de local el Inter. ¿Qué ocurrió el incidente ocurrió en la subida a una autopista, cerca del Estadio San Siro donde hace de local el Inter? Afortunadamente, pero sí dejó un buen susto tanto para la Argentina como para sus hijos. El peor momento de Guanda en Italia, apedrearon su auto. Un piedra lanzada con violencia golpeó hoy la ventanilla del auto de Guanda Nara, la esposa del futbolista argentino de Inter Mauro Icardi que llevaba a sus tres hijos a bordo. La mujer, de alta exposición mediática, pasó momentos de gran tensión y nerviosismo, cuando se dirigía a Como, donde los pequeños iban a jugar un partido de fútbol. Guanda Nara, probablemente, en las próximas horas presentará una queja y declaración sobre el incidente. Guanda Nara e Icardi están en el centro de las críticas de muchos fanáticos después de la decisión, por parte del club Inter, de retirarle la banda de capitán al delantero argentino. Porque las cosas que lo rodean, según explicó el entrenador Luciano Spagetti, generan avergüenzan al vestuario y al club. Icardi se negó a viajar con el resto del equipo para un partido de la Europa League en Viena y está haciendo fisioterapia por problemas con su rodilla derecha. Icardi se negó a viajar con su rodilla derecha. Ayer el atacante no se comunicó con el club y se limitó a hablar con el entrenador para informarle sobre sus problemas físicos. Luego, en la noche, después de que su esposa hizo numerosas declaraciones en la televisión el domingo por la noche, Icardi publicó un mensaje críptico en Instagram. Laban. CONFUNDIRLOS CON TU SILENCIO, SORPRENDERLOS CON TU SACCIÓNES. Hinchas del Inter, apedrearon a Wanda Nara mientras viajaba con sus hijos. La esposa y representante de Mauro Icardi fue atacada esta mañana, tras una semana de mucha polémica. Las cosas en Italia están tensas, ya que la prensa y los hinchas del Inter acusan directamente a Wanda Nara por el presente de su marido y representado Mauro Icardi. El delantero perdió la cinta de capitán en el club y fue relegado por el entrenador Luciano Spagetti. Hoy por la mañana, la modelo fue víctima de la violencia que muchas veces se vive en el fútbol. La rubia fue atacada por un piedrazo mientras manejaba su auto, según relató el diario La Gazeta de Yo Espor. La representante del goleador fue golpeada por una piedra mientras manejaba con sus hijos en el interior. Wanda y sus hijos salieron sin ni un rasguño, pero los testigos manifestaron que la modelo estaba muy asustada, nerviosa y que planeaba realizar una denuncia policial. La polémica empezó cuando Icardi quedó descartado para recibir este domingo a Sampdoria, por la vigésima cuarta fecha de la Serie A. Tal como lo comunicó el club, Icardi tiene un problema y por el momento no está en condiciones de jugar, no será convocado porque tiene esta inflamación en la rodilla, explicó el técnico Luciano Spagetti en conferencia de prensa. El ataque al auto de Wanda Nara complica aún más el presente de Mauro Icardi en Inter. El coche de la esposa y representante del delantero recibió un piedrazo en medio del conflicto entre el jugador y el club. Wanda Nara fue atacada de un piedrazo mientras manejaba su auto, en medio del conflicto entre Mauro Icardi y el Inter por la renovación de su contrato. Según reportó el diario La Gazzetta de Joe Sport, el vehículo de la esposa y representante del delantero Rosarino fue alcanzado por una piedra mientras ella y sus hijos en el interior. El incidente ocurrió este sábado por la mañana en la subida a una autopista de Milán cercana al Estadio San Siro, cuando el proyectil impactó en uno de los vídeos del auto. Si bien tanto Wanda como sus hijos resultaron ilesos, testigos mencionaron que la representante estaba muy asustada, nerviosa y que planeaba realizar una denuncia policial. La agresión ocurre sobre el final de la semana más conflictiva de su marido desde que llegó al Inter. Icardi, quien lleva una carrera progresiva en Europa y había logrado consolidarse como el emblema del equipo, fue despojado primero de la capitanía. Unas horas después se auto-excluyó de la convocatoria para el último partido, donde Inter venció a Rapid Viena en Austria, por la Europa League. Y en las últimas horas quedó descartado para recibir este domingo a Sampdoria, por la vigésima cuarta fecha de la Serie A. Tal como lo comunicó el club, Icardi tiene un problema y por el momento no está en condiciones de jugar, no será convocado porque tiene esta inflamación en la rodilla, explicó el técnico Luciano Spalletti en conferencia de prensa. De acuerdo a la prensa italiana, los cortocircuitos se dieron raíz de la confrontación por la renovación del contrato que emergió entre el club y la representante de Icardi, su propia mujer. Al parecer, algunos integrantes del plantel también están disconformes con la pareja. El extremo croata Ivan Perisic, criticado por Wanda en un programa a la televisión italiana donde se desempeña como comentarista, habría encarado al 9 y le dijo, dile a tu mujer que deje de hablar de mí en la televisión. La relación entre ambos jugadores, que ya era distante, se terminó de quebrar a partir de estos dichos. . A la posible salida de Perisic en la ventana de junio también se puede sumar su compatriota Marcelo Brozovic, otro jugador enemistado con Icardi. Este último le dio me gusta al tuit de la cuenta oficial del Inter que anunció al nuevo capitán del equipo, el arquero esloveno Samir Andanovic. .